Muy buenas noches, aquí comienza nuestro recorrido por las actividades del ámbito empresarial. Farmacenter sigue innovando y ahora presenta el servicio Vuelto, con tu compra retirada efectivo. El servicio Vuelto está exclusivamente habilitado para todas las tarjetas que operan dentro de la red Infonet de bancar y únicamente para las operaciones con tarjetas de débito, para las compras presenciales. No tienen costo adicional para los negocios ni para los clientes y ayuda a los comercios a disminuir el riesgo de movimiento con efectivo. El servicio de Vuelto además ayuda a que más personas puedan utilizar tarjetas de débito con amplios beneficios para la formalización de la economía y la inclusión financiera de todos los paraguayos. Monte Carlo FM cumple 25 años de vida institucional y en el marco de los festejos y a modo de retribución a la fidelidad de sus oyentes, anunció el lanzamiento del Fan Tour, un ciclo de viajes a distintos destinos musicales en el que el plato fuerte son los mega conciertos. El público oyente del Monte Carlo puede participar del sorteo de los pases, viático y estadía incluidos, a través de distintas mecánicas en sus redes sociales. El Monte Carlo Fan Tour ahora va destino a Buenos Aires, donde el ex-Beatle, Paul McCartney, presenta Fresh'n Up Tour, su más reciente producción musical. Samsung Paraguay anunció el arribo al este del país del nuevo miembro de la familia Galaxy, el Samsung Galaxy S10 en tres versiones, el S10, el S10 Plus y el Galaxy 10e. Ciudad del Este así se convierte en la primera ciudad en contar con el nuevo Galaxy S10, incluso por delante de Asunción, donde el nuevo smartphone llegará en los próximos días. A través del programa Galaxy para siempre, los clientes pueden adquirir el nuevo Galaxy S10 entregando su smartphone como parte de pago. Para más información, se puede acceder al sitio web www.samsung.com.py En el taller de la Concesionaria de la Sobera, dieron a conocer la tercera fase del programa denominado Nuevo Servicio Personalizado de Chevrolet, certificación regional de la marca que se reinventa para vivir una experiencia diferente con el cliente, brindando transparencia, agilidad y puntualidad como principales características de este servicio. El evento de certificación contó con la presencia de importantes representantes internacionales de la marca. Este nuevo concepto de atención en post-venta transforma a los talleres en boxes de atenciones individuales, equipados con tecnologías de alta calidad, lo cual redefine la experiencia del servicio técnico a estándares de categoría mundial. Cerro Porteño anunció el nuevo acuerdo logrado con Pilsen hasta el año 2021. Ambas instituciones comprometidas en el desarrollo tanto del fútbol paraguayo como el deporte nacional afianzaron una vez más su relación histórica con la rúbrica de este nuevo acuerdo. Para el club, representa un orgullo poder plasmar la apuesta de una prestigiosa marca como Pilsen como aliado comercial y estratégico para continuar disputando los diversos desafíos deportivos que tiene el ciclón, expresaron los directivos. En este nuevo acuerdo se contempla la posibilidad de enriquecer las experiencias con el hincha y socio a través de invitaciones, promociones y la posibilidad de acompañar al equipo en los momentos donde juegue de visitante. Con esto cerramos nuestro espacio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Gracias.